Bienvenidos a la Feria de Colonia, nos hemos traído a todo el equipo de AERLES para presentarles las nuevas adquisiciones de Graco, vamos con una de ellas que es la T-Spray T-MA6912 que nos trae de novedades esta máquina, podemos ver la versión de AIR SYSTEM o la versión de AERLES y vamos a probar hoy la de AERLES, como pueden ver tiene dos mangueras la AIR SYSTEM para poder ayudarnos con el sistema asistido por aire, esta máquina tiene 69 de máxima de presión y una capacidad máxima de 12 litros por minuto, veremos la potencia que tiene ahora mismo, haremos una prueba en la pared para que vean todos nuestros seguidores lo bien que va esta máquina, ¿para qué nos puede servir? Sobre todo para materiales más gruesos tipo masilla o con un grano mucho mayor, de hecho la asistida por aire puede llegar hasta un grano de 2 centímetros, no está nada mal para materiales como que funcionan con arenisca por ejemplo, ¿vale? Materiales arenosos. Muy bien, pues dicho esto creo que está todo, vamos a empezar con la prueba, ¡vamos allá! ¡Vamos allá!